Y llegó Javier Acosta con su troprichao Dejo tanto tiempo de amar En silencio a una mujer A pesar que tiene su hogar Yo la pude al fin conquistar Ahora puede más nuestro amor Por lo que digan los demás Será porque no han de sentir Lo que en realidad es amar Cuando existe una relación Tan solo por aparentar Hace más daño en el hogar No se debe así continuar Se enamoró el corazón Porque encontró un gran amor Amor que es fruto prohibido Ahora y siempre el más querido Tampoco existe el dolor Por el cual tanto sufrimos Y con la murmuración Solo lograron unirnos Porque lo prohibido Es más apetecido Pero se han de cansar de hablar Del prohibido amor de los dos Cuando se den cuenta que ella No es la primera en fracasar Más si no saben la razón El por qué el desliz de los dos Fue que antes nadie valoró Nuestros sentimientos de amor Porque el amor que hay en los dos Crece cada día mejor Porque como dice el refrán Lo prohibido apetece más Se enamoró el corazón Porque encontró un gran amor Amor que es fruto prohibido Ahora y siempre el más querido Tampoco existe el dolor Por el cual tanto sufrimos Y con la murmuración Solo lograron unirnos Se enamoró el corazón Porque encontró un gran amor Amor que es fruto prohibido Ahora y siempre el más querido Tampoco existe el dolor Por el cual tanto sufrimos Y con la murmuración Solo lograron unirnos